¡Rápido, amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper. ¡No puede ser! ¡Uy, están muy geniales mis juguetes, amigos! ¡Sí, sí, sí! Aquí los tengo todos. Todos mis juguetitos. Mira, Noopsi, te aviento un juguete y te aviento el otro. ¡Ay, ¿por qué me los avientas? Porque hay que jugar a aventarnos los juguetes, Noopsi. No, ya estoy guando aquí tranquilo, sí, mira. ¡Órale en tu cabeza! ¡Órale en tu cabeza! ¡Toma, toma, toma tus juguetes! Te voy a romper tus juguetes. ¡Toma, te rompí tus juguetes, Noopsi! ¡No, mi simio, no lo tiras desde ahí, Noopsi! ¡Aquí va! ¡Uh, mi simio! Sí que voló mi simio, Noopsi. Te rompí tus juguetes. Hay que subir aquí. Aquí hay que hacer como una base. A ver. No puede echar, me caí. A ver. ¡Ah, no puede echar! ¡No me gusta esto! No voy a romper todo. Lo estoy rompiendo todo. Les voy a romper la bache. No puede echar. No, no le rompen, mejor sube. ¡Se las estoy rompiendo, amigos! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Mira atrás de ti! ¡Ah, mijito! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están rompiendo el árbol? ¡Michi, Noopsi! ¡Bájense de allá arriba! ¡Se van a lastimar! ¡Sus papás me los dejaron encargados! ¡Michi! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Michi! ¿Por qué aventaste a tu amiga Noopsi? ¡Bájate de ahí! ¡Michi es mentira! Dijiste que nos bajáramos y la aventé. ¡No, pues, chera, es verdad! ¡Muy buena esa, Michi! ¡Sí que la bajaste ya que no se quería bajar! ¡No, no hagan eso, hijito! ¡Pórtense bien! A ver, vamos a comer. ¡Hora de comer! Mi amiga, la mamá de Noopsi, me dejó que podía cocinar en su casa. Así que vamos a cocinar. ¡Esa está la casa! ¡Oh, sí, es que a veces me pierdo! ¡Oh, quién llenó toda la casa de Capsub! Seguramente fuiste tú, ¿verdad, bebé Noops? ¡A Napoichir! Sí, fui yo. Es que estaba jugando a la guerra con Michi. Entonces, esto es básicamente sangre falsa donde aquí me morí yo. Por allá se murió Michi. Por allá se murió Noopsi. ¡Napoichir! ¡Ay, mijito! ¡Estoy harto de ustedes! ¿Saben qué? Voy a contratar una niñera. Estoy harta. Aparte, tengo que ir con un amigo que tengo. ¡Napoichir! ¿Va a contratar a una niñera, amigo? Sí, sí, ahí la está contratando. Mira, desde Internet. ¡Oh, Noopsi! Está utilizando mi mamá tu computadora. ¡Rápido, dile que no la haga! ¡No, pero mi mamá dijo que la dejará hacer todo lo que ella quisiera de la casa! ¡Oh, Napoichir! Listo, he contratado a la mejor niñera y les va a enseñar nuevos modales. Les va a enseñar todo, todo lo que sé. Ahí dice que esta niñera es lo mejor de lo mejor. ¿Y le tenemos que hacer caso? Sí. ¡No, Poechir! ¡Le vamos a tener que hacer caso, Mechi! ¡No me gusta! Yo mejor me voy a esconder en el baño y ahí me voy a quedar todo el día. Ah, yo también. Aparte, no creo que nos regañe esa niñera. Es... Bueno, pero ¿y si nos regaña? ¿Y si nos pega? ¡No, no, qué miedo! Espero que sea buena y mejor nos haga galletas. ¡Un banana split! ¡Qué delicioso! ¡Esto está muy chabracho, amigos! Aquí está otro banana split. Oigan, mi mamá no les hizo nada de comer a ustedes. No, solo te suelto, Bebe Noob. Creo que no nos quiera a nosotros. Solo nos está cuidando y regañando. Eso no me gusta. ¿Qué es cierto? ¡Están tocando la puerta! Ah, que vaya a abrir Noobsy a su cancha. Oye, ¿tu mamá? Mi mamá ya se fue. ¿Sí? Ah, no la vi cuando se fue. Ok, hay que esperar a que Noobsy abra la puerta. Quédate aquí. No quiero recibir yo a la niñera. A ver. ¿Quién es, Noobsy? ¡Esto lo enseñó! ¡Pues recíbela! ¡Recíbela, Noobsy! No. No, mira. Sería más divertido no abrirle la puerta a la niñera. Ella va a pensar que no estamos de nadie aquí y no nos va a cuidar. ¡Oh, rayos! Acaba de entrar. ¿No ha puesto? ¡Arr! ¡No! Ay, ¿qué están haciendo allá atrás? Eh, eh, estábamos esperando a que Noobsy abriera, pero dijo, yo no le voy a abrir a la niñera. Y no te quiso abrir. Mírala, ya está parada. Pasé mucho frío allá afuera que no tienen consideración con una ancianita como yo. Ay, esta anciana no sabe nada. Le estoy diciendo que fue Noobsy. No puede ser. Creo que es sorda. Creo que es sorda. Creo que es la niñera más sorda del mundo. Pero, ¿quién es Noobsy? Pues la única niña que está aquí. Nosotros somos niños. ¿A poco le ves cara de Noobsy al Michi? Ay, ¿no te enseñaron a hablarle a tus adultos? O sea, considerar a tus mayores. Oye, ¿qué? ¿Por qué no le dice nada a Noobsy? Creo que quiere regañarnos a nosotros, ¿eh? Sí, creo que no le gustan los niños. O creo que todo este orden. ¡Fue Noobsy! Ellos se me agarraron la cachilla y se cierran toda la casa. ¿Vieron ellos? No, no puede ser. Están diciendo que fuiste tú. Te apuesto que sí nos va a regañar. Sí, seguramente. Quiero que agarres. Un trapeador y un recogedor y limpies todo este desorden. No me hicieron que los ni a que cuidar. ¡Háganme caso, niños malteados! ¡Oh, guau! ¿Y por qué me pedas a mí? ¡Ya no hice nada! Oye, sí. Le estás dando una orden a Noobsy. Oye, creo que yo voy a tener que ser el que da la educación aquí. No puede ser. Noobsy te tiene que hacer caso. Tú eres la niñera, ¿ok? Es que esa niña no me hace caso. Creo que la malcriaron demasiado. ¿Dónde está? ¿Ya se salió? Ok, ya se ven. Noobsy, no es hora de jugar afuera. Tienes que entrar y limpiar toda esa cocina. ¡Le voy a cerrar la puerta! No, 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 no puede ser. Oigan, amigos, creo que no va a ser buena idea que estemos desobedeciendo a la niñera porque si no, mi mamá me va a castigar y ya no voy a poder jugar con ustedes nunca más. ¿Entonces la hacemos caso? Obvio. Pues por algo es una niñera. Bueno, a ver, ¿qué quieres que haga, niñera? Quiero que limpien primero toda esta cocina. Quiero que me dejen... ¡Pero no es mi casa! ¡Esta es para incitable! ¡Ay, no! Tienes que hacerme caso, que no entiendes. ¡Melo! No les voy a castigar. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eso! Oye, a mí no me pongas a hacer nada porque yo los hice que te hicieran caso, ¿ok? Es más, tú ve y limpia el baño. ¡Rápido! Ok, lo voy a ir a limpiar. Noobsy, ¿dónde tienes esto? Me llevo uno de estos, ¿ok? A ver, vamos a limpiar el baño. Amigos, creo que esta niñera sí es buena porque no es para nada mala. Solamente nos está poniendo a limpiar lo que ensuciamos Michi y yo. A ver, por aquí tenemos esto. Por aquí puse Capsule, fue donde me morí. A ver, ¿dónde más, amigos? Ah, sí, voy a tapar esto porque no se vaya a dar cuenta. Ahí está. Fue una base que construí abajo del baño de Noobsy, amigos. Ok, me voy a llevar mis cosas y las voy a poner. A ver, ¿dónde más voy a limpiar, amigos? ¡Ay, me faltó acá arriba! ¡No puedo echar! A ver, ahí está. Listo. No puedo echar, nunca había limpiado en mi vida, amigo. ¿Qué está pechando? A ver, voy a apagar la luz y listo. ¡Baño limpio, baño limpio! Ya tengo hambre, ya me cansé. No, todavía no es la hora de comer. No se lo han ganado. Quiero que me entreguen todos sus juguetes. No, no, ¿pero por qué? Porque en esta casa, ante mi presencia, no se permite la diversión. No puedo echar. Ok, está bien. Bien, aquí están mis juguetes. Yo tengo hambre. ¿Crees que sepa cocinar? Según por ahí, vi que las niñeras son unas grandes cocineras porque son niñeras y tienen la experiencia de hacerle de comer a los niños cosas muy chabrochas. ¡Oh, niñera! ¡La comida! Niñerita, a ver, voy a poner aquí mi asiento. Perfecto. Niñerita, ya quiero mi comidita. Ya casi está lista desde el momento. ¿Qué hará de comer? Oh, vamos allá con Nupsi. A ver, ahí está. Necesito comida. ¿Qué crees que haga de comer, Nupsi? ¡Ah, hola! ¡Unos coquets! ¿Unos coquets? ¡Esto ya está la cena! A ver, ¿qué es esto? Es como una especie de sopa con... ¡Eso es queso podrido! ¡Qué asco! Y tiene... ¡Oh, Michi! Acabo de ver insectos dentro de esta sopa. ¡Oh, parecen gusanos feos! ¡Eso! ¿Esto qué es? Es la especialidad mía, la receta secreta y no se puede levantar de la mesa hasta que no se termine en toda la comida. Solo te di a ti, Bebe Noob. No, es para todos. Es para todos. Ah, bueno. ¿No lo ves tan grande? No me baja a ver. Está más grande que mi panza, mira. Casi como tu cabeza, pero ¿cómo? Hay que tirarlo, hay que tirarlo. Mira, mira, Nupsi. ¿Ya viste que tiene gusanos? ¡Sí, se ve horrible! ¿Qué, lo acabas? Lo probó, Nupsi. Aquí está, Nupsi. Díjese, ve. A ver, pruébalo, ¿ok? Tú pruébalo primero. No, pruébalo tú. ¿Cómo dicen por ahí? Primero las damas. No, yo soy una niña. ¿Cómo dicen por ahí? Primero las niñas. No. Vamos, Nupsi, pruébalo. Que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe. Aquí te dejo una cubeta por si te vomites, Nupsi. A ver, pruébalo. No, yo no quiero pruébalo. Nupsi, pruébalo. ¿Por qué no quieres hacer nada? No quiero pruébalo. Ok. Nupsi, vamos a decirle que ya acabamos, ya acabamos, pero Nupsi no se ha acabado su parte. No comió. Entonces, Nupsi no puede levantarse de la mesa hasta que no se termine su cena. No se ha acabado. ¡Alto vas a caer, Nupsi! Hasta que te lo acabas chitado. Ok, ahora de ir a jugar videojuegos, Michi, vamos, rápido, rápido. ¡Mamá, mamá, mamá! A ver, voy a... Ah, ya sé. Voy a poner el Nintendo Switch o quieres jugar el Game Boy. O jugamos uno y uno cada quien. Mira, así y así. Mira, wow. ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Oh, mira, yo estoy jugando con un especie de gnomo! ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué están haciendo? Estamos jugando videojuegos. Jugando eso no está permitido. ¿Qué? No puede ser. ¿Pero por qué? Jugar videojuegos es lo mejor, sí. Nos comimos la sopa, limpiamos. Sí, pero no pueden jugar cuando estoy yo. Porque daña sus cerebros. ¿A poco daña los cerebros, Michi? No, no daña los cerebros. ¿A poco jugaste muchos juegos cuando estabas chiquita y por eso a veces no se te olvidan las cosas? No, en mis tiempos jugábamos con las canicas, pero que sepan que tarde tienen que ir a dormir todos a sus camas. Oh, no puede ser. Ya es tarde. Bueno, está bien. Yo quería jugar videojuegos, Michi. No me gusta que esta niñera es muy anticuada. Mira, mira, mira su bracito. Oh, ¿qué tiene? ¿Qué tiene eso? ¿Es un palo? Sí, sí, sí. Sí, es un palo raro. Creo que también es el chamuco. ¡No, le rompieron el palo! No puede echar. Aventó la TV. Oiga, abuelita, yo no tengo cama. No, sí. No, sí. ¿Ya te comiste la sopa? No, todavía no. Bueno, pues cómetela porque ya vamos a ir a dormir. Ya casi es la hora de dormir. Ok, ahorita me la como. A ver, quiero ver cómo te la comes. ¡Delicioso! ¡Qué asco, Nupsi! No, no te la comiste. A ver, dámela. Si quieres, la tiro contigo al baño. No la comí. Está deliciosa. Ya se la comió, Nupsi, la sopa. Les gustó. Pero ahora tienen que ir a dormir. Si no, el chamuco les va a jalar las patas. Ok. Oye, Michi, ¿sí trajiste tu cama de dormir? Pues yo no tengo mi almohada. ¿Cómo? ¿Por qué solo trajiste tu almohada? No puede ser. Oni ya puede dormir donde sea. Ah, no te preocupes. Espera, yo tengo una cama de dormir. No te preocupes, ¿ok? A ver, vamos a buscar una cama de dormir, amigo. No voy a dejar que mi amigo Michi duerma en el suelo. Aquí tenemos... A ver, le voy a poner una... No le voy a dar una amarilla, amigo. Le voy a dar una que... Ya sé, le voy a dar una azul, amigo. Esta. A ver, aquí está, Michi. Oye, si quieres, puedes dormir aquí. Mira, de este lado. Aquí. ¿Ya viste? Buenas noches. Oh, buenas noches. Vamos a dormir. Ha llegado la hora de dormir. Oigan, ¿qué les pareció esa... Esa... Eh... Niñera. A mí no me gustó nada. A ti, Nupsi. Oigan, niños. ¿Qué están haciendo tanto ruido? Les dije que es hora de dormir. Ay, aquí hay una televisión. Corazón, no se duermen. Oh, se llevó la tele de Nupsi. Nupsi, ¿se llevó tu televisor? ¡No, mi tele no me gustó! No puedo echar tres horas a la cama, niña volcriada. ¡Wow, wow, wow! Oye, nos está mandando a la cama y apenas son las 21 horas. Eso significa que son las 9 de la noche. Yo siempre me duermo a las 12 de la noche. Me faltan tres horas. ¿Entendrán a dormirme? Eh, pues no sé. Yo digo que hay que hacer una... Sí, hay que saltar en la cama de Nupsi. Vamos a saltar, Nupsi. A ver quién salta más alto. ¡Wow, wow, wow! ¡Beso, Nupsi, Nupsi! Creo que Nupsi... Creo que nos estás ganando, Nupsi. ¡Wow! ¿Por qué saltas tan alto, Nupsi? ¡Silencio, niño, silencio! ¡Dejen de estar saltando en la cama y pónganse a dormir! Oh, no, pues, Cher. Vámonos otra vez a nuestras camas, Meche. ¡No, no nos digas en nuestra abuela! No, oigan, tengo una idea. A ver, ¿y si contamos historias de terror? Pero si no podemos dormir y nos da más miedo. No, sí, sí, hay que contar, pero muy despacio. Oye, Nupsi, ¿cómo apagamos las luces para que no vea que estamos... ...que estamos aquí? Creo que se apagan de acá afuera, ¿no? ¿Qué? Ay, ahí está la abuelita. Ay, me vio, me vio. ¡Rápido, todos corran a su tira! Estoy dormido. Oh, no puede ser. Bueno, vamos a tener que dejar las luces prendidas. No puede ser. Cuidado, Nupsi, no te voy a descubrir. Rápido, rápido. Ahí está. Perfecto, perfecto. Lo apagó, Nupsi. Oye, ¿y esto cómo? ¿Esto qué es? Oye, esto prende, ¿no? ¿Qué? Es como una florecita. Ahí está, la quité. Ok, hay que contar historias, no historias de terror. Hay que contar historias graciosas de algo que les haya pasado a sus papás. Ok, empiezo yo. El otra vez mi mamá estaba en el baño y yo estaba escuchando. Porque yo estaba viendo la televisión. Y ven que cerca de la televisión está el baño. Ajá. Entonces, se escuchaba mucho el baño. Entonces, yo cuando me acerqué al baño, escuché como un golpe. Y dije, no puedo echar. ¿Qué fue eso? Porque mi mamá se estaba bañando. Entonces, cuando salió mi mamá del baño, tenía en su cabeza... Tenía su cabeza roja. Se había hecho un chichón en su cabeza. Creo que se cayó, amigo. Y se pegó contra el excusado. Me dio mucha risa. Porque cuando se pegó, le hizo... Y luego le hizo... O sea, se dio un golpe, se pegó y se echó un pedito, amigo. Pobrecita, tu mamá ya me va a dar miedo a ir al baño. Sí, es un baño muy pegrilocho. ¿Tú cuál uno cuenta uno, tú no, psí? Yo me acuerdo de la vez que... Nadie se salió a buscar sus juguetes y le cerró la puerta y yo no puedo entrar. No puedo echar, pero eso era de tu mamá, no de tu hermana. Pero es que mi mamá no está. No, no puedo echar. Voy a ver si esos niños ya se durmieron. No puedo echar. Bueno, ya hay que dormirnos. Buenas noches, amigo. Parece que todo está en orden. No puedo echar. Ok, tengo ganas de ir por un banana split. Voy a ir, ¿ok? Ok, pero oye, la abuela anda como que caminando para todos lados, ¿eh? Era lo que estaba viendo ahorita. ¿En serio? Sí, como que va para izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ok, a ver, hay que... ¿Me acompañas a esta misión, Michi? Tú eres un ninja, tienes los piecitos muy, muy chiquitos. A ver, vamos. A ver, ¿por dónde? ¿A dónde? No lo veo. ¡Ah! Ahí está, ahí está sentada. Ok, cierra, cierra, cierra. Está sentada, ninja. Está viendo, anda viendo hacia la nada. Sí, está viendo hacia la nada, no puede echar. Aquí tiene las cochas. A ver. La comida. Ok, bananas split. Por eso venimos, ¿ok? A ver, no puede echar. No veo ningún banana split. No, te lo comiste todos. Mira la abuela. Se acaba de convertir en una abuela realista y malvada, Michi. No puede echar. Está ahí, ahí, parada. No puede echar. Mira, mira su cara. Ay, ¿qué es eso? Me pareció haber escuchado un ruido. Espero no hayan sido esos niños. Creo que iré a ver si siguen dormidos. Oh, no puede echar. Ok, hay que hacer ruido rápido por aquí. Voy a romper esto. Allí está, allí está. ¿Qué fue ese ruido? Vean, amigo. Ay, me está dando miedo esta niñera. Es una niñera muy malvada, amigo. Ay, esta niñera abuela. Me ve de miedo. Corran, corran. Corre, corre, corre. No puede echar. No. Tal vez era porque teníamos las luces apagadas y vimos algo raro. Me venía. No, no, no era nada raro. Era una abuela que tenía sus brazos extendidos y era de miedo. Creo que por eso esta abuela es tan malvada porque... Malvada de de veras, Michi. Se está haciendo pasar por una niñera, pero es una abuela malvada. Yo creo... O es una niñera abuela malvada. Eh, poderosa. No puede echar. No, si ya se durmió. No nos va a creer lo que... Allí está, allá afuera. La vi pasar. Mira, mira, mira. Allí está, allí está. Está afuera ahora de la cancha. Creo que viene a asomarnos por la ventana. Ay, rápido, rápido. Allí está, allí en la ventana. Mira. No puede echar. Nos andas espiando. Sí. Sí. Ay, hay que dormirnos, Michi. Creo que ya se estamos viendo mal, como dices. Sí, a vivir, a vivir. Buenas noches, Michi. Buenas noches. No puede echar. Ya manechó. Son las siete de la mañana. Tengo que... Buenos días, niños. Arriba, arriba. Arriba. Oh. Ah, ya amaneció. ¿Ya vamos a desayunar? No, no. Todavía no. Tienen que darle tres vueltas al pueblo corriendo antes de poder desayunar y limpiar toda la basura del pueblo. ¿Qué? Oye, eso está... Eso está horrible. Sí. Eres una niñera. Ay, párpame, párpame. Ya es hora de despertar. Es hora de que hagan sus tareas. Rápido, afuera. Oh, no puede echar. Está bien. Oye, Michi, hay que hacerle todo el caso posible. Ok. No, Psi. ¿Qué pasa? Ah, este... Oye, en la noche vimos a la abuela y es como una abuela malvada. ¿En serio? Sí. Tiene sus manos así y se veía más extraña. No se veía así como ahorita se ve. Así que creo que corremos peligro. Creo que podemos morir. Esta abuela nos puede hacer algo realmente malo, No, Psi. Ay, no. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? No lo che. Yo creo que tenemos que decirle a mi mamá, pero si le decimos eso a mi mamá no me va a creer. Sí, se te va a decir que estás inventando. Sí. Entonces lo mejor que podemos hacer, yo creo que hay que hacerle una trampa. Y sí, cuando se haga de noche. Cuando se haga de noche fue cuando se hizo así. Le hacemos una trampa y mientras nos ponemos a hacer cosas, hay que hacer una trampa de... Que ella no se dé cuenta donde vaya a caer y nosotros ahí la tengamos grabada, ¿ok? Ok. Sí. Eso es lo que voy a hacer, amigos, amigas. Vamos a hacerle una trampa a esta abuelita para poder revelar su verdadera identidad. Y mi mamá nos crea y la descontrate. Ok, y ya sé, le vamos a hablar a la policía porque yo creo que esta abuela es la que se roba a los niños. Porque he escuchado que se están perdiendo niños en los pueblos. Y ha de ser una de ellas, Michi. Oye, bebé, no. La abuela andaba contando los cuchillos. Está contando los cuchillos, ¿ves? Y tiene un cuchillo en la mano. ¿Y por qué los está afilando y los ve? No lo sé, no lo sé. Ay, ponte, ponte a limpiar. Ok. Limpiando, me encuentro limpiando. Quiero que me traigan algo. Algo para el desayuno. Ah, ¿vas a hacer el desayuno, sí? Nosotros te lo traemos. ¿Qué necesitas? Necesito que me traigan unas zanahorias muy frescas. Ok, zanahorias apuntadas. Deja, voy por ellas, ¿ok? Vamos, amigos, vamos por las zanahorias. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Ok, ok. ¿Qué plan podemos hacer, amigos, para capturarla? Y grabarla. Yo digo que si alguien no le hace caso, se ha de enojar y ha de sacar su verdadero instinto, abuela malvada, niñera. No lo creo porque si no lo hubiera sacado cuando estábamos nosotros con ella en la noche. Porque eso lo hizo cuando ella pensó que estábamos dormidos. Entonces hay que dormir. ¿Nos dormimos? Sí. Decimos que nos cansamos mucho de venir por zanahorias y que gastamos todas nuestras energías y que hay que dormir. Pero primero hay que poner las cámaras. No puede ser. Oye, pero esa es una muy mala idea porque está afilando cuchillos y si nos ponemos a dormir, ahí nos va a cocinar o nos va a hacer algo peor. Entonces no sé. ¿A ti qué se te ocurre, Nupsi? Hay que hacerla enojar y que salga y luego la encerramos en la trampa. ¿En la trampa? ¡Oh! Muy buena esa. Puede ser muy buena esa. Ok. Vamos a hacer... Ok. La primera. ¿Esto qué es? Oh, esto es fuego. Para hacerle enojar. Oh, para hacerle enojar. Ok, perfecto. Ok, ponemos la trampa. A ver, ponle tú en algún lugar, Nupsi. Michi dijo que nos hacíamos los dormidos, ¿ok? Entonces, Michi, tenemos el hacernos los dormidos y yo lo que voy a hacer... Ok, voy a... A ver qué hacemos. Ok, tengo una idea. Voy a... Ella estaba por afuera de la casa. Entonces lo que podemos hacer también para grabar es hacer aquí... A ver... Oh, creo que acá abajo está el cuarto de... Ay, aquí está abajo el cuarto de Nani. No puede ser. El cuarto de un tibu. ¿Dónde lo podemos hacer, Michi? A ver, de este lado podemos atraerla por aquí. Y si, sí, Nupsi siempre tiene cabezas de bebé no faltas. Entonces podemos crear un bebé no falso aquí. Lo ponemos de este lado. Salimos en la noche. Lo ponemos aquí y utilizamos esta trampa, ¿ok? A ver, aquí. Oye, bebé no... ¿Qué, qué pacho? La niñera. No sé, ahí ha de estar. Ahí ha de estar la niñerita. No la busques ahorita. O ya la quieres hacer enojar. No, pero no la veo y eso me da más miedo. Ah, no te preocupes. Tal vez está haciendo de comer, Michi. Ok, voy a poner aquí una cámara de seguridad. A ver, aquí ponemos... ¿Le pongo pinche? Eh, no. Vamos a ponerle lava para hacerle enojar, ¿no dices? Pero le ponemos lava. Lava falsa, mira. De esta de aquí. Y se va a enojar tanto que va a decir... ¡Ah, cae en lava! Y se enojará. ¿Ok? Tú confía, Michi. Confía en mis poderes. ¿Ok? Por algo soy Bebé Nof. El bebecito más poderoso de todo. ¡Tapa, Michi! ¡Sí, sí, sí! Aquí tenemos una super trampa de lava, Michi. Super escondida. Entonces lo que voy a hacer yo... Voy a poner aquí un maniquí que va a ser este. Y lo voy a poner aquí, Michi. Vean. ¿Dónde está mi maniquí? A ver, déjenlo busco. Aquí está. Voy a poner esto, Michi. Y le voy a poner su ropita. En la noche, si no funciona alguna de las trampas de nosotros... Voy a utilizar esta trampa poderosa, Michi, que se va a llamar... ¡La Bebé Nof! ¡Falso, Michi! A ver, aquí ponemos. Y le vamos a poner la cabeza. Esto así. ¡Perfecto! Va a venir por aquí y puede que caiga. ¿Ok? Y aparte tenemos la cámara para grabar. Pero si necesitamos también otra cámara super oculta... Vamos a poner otra aquí. A ver, cámara. Aquí ponemos la otra cámara super oculta, Michi. A ver, para grabar. A ver. Ahí está. Tenemos dos cámaras para grabar. Esta también graba, Migoch. ¿Ok? Ahí tenemos una. A ver, vamos a ver la de Noopsi. ¿Ok? ¿Esto qué es, Michi? Para que si no queme, si se queme. ¡Ok! ¡Perfecto! Vamos a poner entonces aquí. Y ponemos otra cámara para grabar. Por si no graba una, graba la otra. Y la de Noopsi que puso aquí... ¿Es esta la de Noopsi? Sí, es de trampa. ¿Dónde pusiste esto, Noopsi? ¡Ah! ¡Oh, la activaste, Michi! ¡No puede echar! ¡Nada! Hay que quitarla y que la vuelva a poner, Noopsi. Ok. A ver. Ahí está. Perfecto. ¿Ok? Lo siento, Noopsi. Arruiné tu trampa. ¡Listo! Listo. Perfecto. Tenemos las trampas, Migoch. Ahora lo que necesitamos es esperar a que se haga de noche. Tienen las zanahorias. Hay que decirle que ya las traemos. Y hay que hacerle caso todo, todo el día hasta que se haga de noche. ¿Ok? Ok. Amigoch. Sigo escuchando ruidos allá afuera. ¿Creen que deberíamos de ir a ver o ya se habrá dado cuenta de las trampas que le hemos creado? No creo. Le hicimos caso en todo lo que nos dijo. Comimos esa abominación de sopa de... De... De zanahorias. Sí, es verdad. Lo peor mío fue cuando me hizo lavar todos mis pañales llenos de caquita. Fui a mi casa, Migoch. Y todos los pañales que tenía guardados con mi caquita. Me los hizo lavar todos, Migoch. ¡Napoecher! ¿Cuál fue tu peor momento de hoy, Migoch? A mí me quitó mis armas, ninja. Ya no tengo ninguna. Dijo que no podía ser un ninja. Sí, es cierto. Te dijo que te podías lastimar. Pobre de ti. Y a ti, Nupsy. ¡Pues a meterle que comí la sopa! Oh, Migoch. Bueno, sí, Nupsy se comió toda la sopa. Migoch. Ok. Hay que salir a asomarnos. Vean, ahí está. La estoy viendo, Migoch. Ok, pero todavía no está transformada. Tenemos que buscar el monero, la manera de enlojarla. A ver. Hay que ver. Voy a ver por la cámara de seguridad. A ver. Ahí estoy viendo. Creo que va a caer en una, Migoch. ¿Están viendo? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Cae en la trampa de Nupsy. Qué cosa tan extraña. Yo creo que están de ser uno de esos juguetes de esos niños malcriados. Oh, no puede echar. Creo que esquivó. Esquivó, esquivó la trampa de Nupsy. No funcionó, Nupsy. No, ¿qué está haciendo? Está poniendo, está poniendo palo. Oh, oh, ¿qué es eso? Creo que es como cuando lo utilizan para ahorcar a la gente en tiempos antiguos medievales. Así ahorcaban a la gente. Y creo que quiero ahorcar a nuestros juguetes. Creo que sí. ¿Por qué ahorcaría un carrito rojo? Oh, no. Ya sé. Creo que donde está mi simia es donde voy yo. No puede echar. Ok. Tu trampa todavía está, Michi. Tu trampa se ve un poco... A ver. Oh, allí está. Allí está la trampa de Michi. Va a caer en tu trampa, Michi. Que caiga, que caiga, que se queme. Se va a enojar, se va a enojar. Qué aparato tan extraño. No. No funcionó. No. No la podemos hacer enojar y que saca a su verdadero yo. No puede ser. Ok. Está por allá atrás. Ok. Tienen que distraerla, amigos. Hagan ruido porque no puse el bebé en un falso. No puede ser. Voy a usar esto que se está quemando en la casa. Ok, ok. ¡Abuela! ¡Abuela! Vamos, corre, corre. ¿Qué sucede? ¿Por qué huele a quemado? ¿Qué estás haciendo? Yo les dije que no podías cocinar. Vente, Michi. Rápido, rápido. Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Todos hay que escondernos en el clóset. Oigan, ¿quién no limpió el clóset? No, sí. Ok. Voy a ir rápido a poner eso, amigos. Rápido, rápido. Vamos a ponerlo esto aquí. ¡Oh, no puede echar! Me caí, casi me caí. Me caí en mi trampa. No puede echar. No pasa nada, amigos. Rápido. Me estoy poniendo nervioso, amigos. Me caí en mi trampa. A ver, ahí está. Perfecto. Ponemos esto aquí. Ok. Le ponemos la cabeza al bebé, ¿no? Ponemos esto, esto y esto, amigos. Ahí está. Listo, listo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahora, lo que necesito que hacer es, ok, llamarle de imprevisto aquí, por la puerta y... ¡Abuela! ¡Por acá, abuelita! Por ahí. ¡Bajarse! ¡Ya se les pasó su hora de dormir! ¿Cómo que se nos pasó? Si son las 3 a.m., increíble. Te estás haciendo allá afuera. Entra en este preciso momento y duérmete. ¡Oh, cayó, cayó! ¡Ha caído, amigo! ¡Michi, cómo te hiciste chiquita! Me escondí ahí. Me hice pequeño. ¡Vamos, vamos, pequeñito, Michi! Pero ya... Ahí está, ahí está, cayó. Vamos a sumarnos. Rápido, rápido. ¡Oh, venga! ¡Malditos malcriados! ¿Por qué me hicieron esto? Cuando salga de aquí, los voy a... Los voy a destruir y los voy a colgar. Está transformada. Vamos a ponerle más cámaras para grabarlas. Rápido, sacan cámaras de grabación y cámaras... Cámaras de... ¡Esas, esas, Michi! Lo estamos grabando. ¡Cuidado, Nopsy! ¡Te está pegando! ¡Te descubrimos! ¡Voy a volver por ustedes! Le vamos a hablar a la policía y le vamos a decir a mi mamá. Mi mamá ya viene para acá. ¡Tómale foto con el celular! A ver, celular. Le voy a decir aquí, celular. ¿Dónde está? Teléfono. Aquí, teléfono. Le voy a tomar fotos con el teléfono celular. Aquí está. ¿Dónde está, Amigotch? ¡Desapareció! ¡Nopsy, ¿dónde está? ¡Qué fue! Estaba sacando mi teléfono celular. Pero la tenemos en grabación. Hay que decirle a mi mamá que se fue la... Que nosotros no le hicimos nada a la niñera, sino ella se fue porque era un monstruo. ¡Sí, era malvada! No puede echar, Amigotch. Bueno, hemos logrado que esa... Esa malvada niñera se haya ido de aquí. Así que tenemos las pruebas. Solamente hay que hablarle a la policía, Amigotch. No puede echar. Así que ya se fue. Entonces tenemos toda la noche solos. ¿Qué vamos a hacer, Amigotch? ¡Una pijamada real! ¿Una pijamada real? Sí. Ok, hay que hacer una pijamada real. ¡Sí, Amigotch!